Un estudiante de la Universidad Central de Michigan disparó y mató este viernes a sus padres que habían llegado a recogerlo para que pasara con ellos las vacaciones de Spring Break, informaron las autoridades. La policía calificó los homicidios como «o una disputa familiar». Los hechos se registraron alrededor de las 9 horas de este viernes, 2 horas GMT, en el edificio dormitorio Campbell Hall del Campus Universitario ubicado en la comunidad de Mount Pleasant, al noroeste de Detroit, Michigan. Las autoridades identificaron al presunto responsable como el estudiante James Eric Davis Jr., de 19 años y de origen afroamericano. Davis Jr. huyó y está siendo buscado en la zona por decenas de agentes de diversas corporaciones. La policía de la Universidad Central de Michigan confirmó que dos personas fueron asesinadas a tiros en Campbell Hall en el campus esta mañana, dijo la universidad en un comunicado. Los fallecidos no son estudiantes y la policía cree que la situación comenzó a partir de una situación doméstica. La policía del campus informó que la noche del jueves se contactó con Davis Jr. y que luego fue trasladado a un hospital local. Las autoridades no precisaron la causa por la que el estudiante fue llevado al hospital. Davis Jr. fue dado de alta del Centro Medico MidMichigan a las 8 horas de este viernes, alrededor de una hora antes de que se reuniera con sus padres y los acribillájara en el campus de la universidad. Davis Jr. se graduó en 2016 de la Escuela Preparatoria Plainfield Central High School en Plainfield, Illinois, un suburbio al suroeste de Chicago. Su padre, James E. Davis Sr., era un agente de policía a tiempo parcial en Belwood, Illinois, confirmó el jefe de policía de Belwood, Jim Ayneth Allen. Con información de Notimex, FJM.